Música Yo me quiero comentar, mi tanito cinta Es una cabita muy buena, aunque la llaman Barcelona Se nació en tu flamenco, menquito tan bueno Caba chiquito mi llamo, lo cantaba en tu flamenco Ay, 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 esa rumba tan flamenca Ay, 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 da, no, sabe Barcelona Ay, 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 esa rumba tan flamenca Ay, 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 da, no, sabe Barcelona Ay, 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 esa rumba tan flamenca Ay, 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 da, no, sabe Barcelona Yo quiero cantar a esos chavales que viven en Barcelona Si el tío me lo quita, cuando yo la escuche Ay, 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 por la primera vez Y tengo que escucharlo, yo salí bailando En una noche oscura Ay, 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 ay Escuchando a mi llamanca Mi perteneco y mi ropa, te quitaré el sentido De mirar, cariño, mi perteneco Tienes muchos años en el escenario Tocando abajo, ese sentimiento Luchando a mi yo, mi perteneco y mi ropa Te quitaré el sentido Te cerramos su timba, ya llego Ellos traen pinta, flamenco, brisa, fusión nueva Un amo Vicente y su timba Ellos traen pinta, flamenco, brisa, fusión nueva Un amo Vicente y su timba, su finación perfecta De Montpellier a Barcelona, con cariño te traemos Nos metemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos amanecemos El timba, flamenco, esa fusión nueva Para quien lo quiera Un amo Vicente y su timba, combinación perfecta Ay, como cariño, su timba gitana Esta banda sigue luchando el sabor La timba nos llama Es lo que manda, es lo que manda Es lo que manda Es lo que manda Eso me anda Como que traigo timba, timba y candela Eso me anda Cada día me despierto en la mañana Eso me anda Eso me anda Eso me anda Eso me anda